El Parque Balboa en los Planes de Renderos recibió más de 5.000 visitas en los primeros dos días del Año Nuevo. Este pulmón ubicado en la zona sur del Gran San Salvador se ha convertido en el lugar perfecto para estar en contacto con la naturaleza y compartir en familia. Sí, en realidad está bastante bonito. Anteriormente había venido, pero había varias cosas que no estaban, así como los juegos mecánicos. Entonces está súper bonito. Quizá les invita a todas las personas que vengan. Pues bien, bien bonito. Ya teníamos tiempo de no venir. ¿El clima? Agradable. Ok. Me imagino que ya disfrutan estos últimos días prácticamente ya de vacaciones, ¿verdad? Con la familia y con los niños. Sí, ya prácticamente la última salida ya de la vacación. Bien, porque está bonito aquí este lugar, bien fresco. Como dice usted, el clima está bien. Y hay muchas cosas para comprar ahí abajo. Me parece bien. ¿La vista? La vista está bien también. Solo que en la noche debe ser mejor, ¿verdad? En el día. Pero sí me parece bien. Además de disfrutar de la rica gastronomía que ofrecen los emprendedores de la zona. Bien bonito, venimos llegando, a almorzar venimos. Y a subirnos a la rueda. ¿Qué le ha parecido hasta el momento el ambiente? Bien bonito y aquí tenemos más de 30 años de visitar aquí. Pero no es el único parque que visitaron los salvadoreños en el último día de vacaciones. A unos kilómetros de la capital está el turicentro Los Chorros. Sus refrescantes aguas de origen natural son ideal para nadar o simplemente pasar un buen rato. Por aquí disfrutando un poco del helado de Los Chorros. ¿Qué le ha parecido? Está muy bonito, excelente. Magnífico cómo lo han remodelado. Está bonito. Disfrutando el último día ya. Ya el último día porque ya mañana nos toca ya de nuevo a trabajar. Me parece excelente porque es una zona recreativa con aguas naturales y muy saludable, ¿verdad? Este turicentro que hace un par de semanas atrás se habilitó, se convirtió en el escenario perfecto para decirle adiós a las vacaciones e iniciar con muchas energías los retos del nuevo año. Ahí estamos, disfrutando. Ah, qué bueno. Anda con la chichida ahí. Sí, con toda la familia. ¿Qué le ha parecido? Ah, bien, excelente. Ah, qué bueno. ¿Han disfrutado todo? Sí, hay que botarles tres un rato. No, cabal, es necesario. Sí, es necesario. Y la verdad pues hay que aprovechar la naturaleza. Hay pocos lugares ya que nos quedan así, naturales. Adultos y niños disfrutaron de la belleza de este parque y se van con el deseo de regresar y que el 2022 sea un año de paz y prosperidad para todos los salvadoreños. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas. Carasucia Noticias